La Comisión Estatal de Derechos Humanos declaró en alerta a cinco instituciones y alberes que tienen bajo tutela a menores de edad en Michoacán, luego de determinar que vulneran la integridad de niñas, niños y adolescentes. Y cinco que los tenemos en un estado de alerta en el cual vemos y reconocimos una vulneración de derechos humanos importante. Al dar a conocer los resultados del programa de supervisión de respeto a los derechos humanos de la niñez, realizado en 45 instituciones, se determinó que sólo 27 cumplieron con los estándares requeridos y 11 más deben atenderse de manera inmediata. Hay algunas, sobre todo y hay que decirlo, las oficiales que están muy descuidadas y esa razón es la que nos llevó a hacer este estudio. Durante el proceso de supervisión, otro problema grave que se identificó es que la falta de interés de autoridades estatales y municipales origina que más del 10% de los 1.686 niños que están albergados en estos sitios no cuenten ni siquiera con identidad, lo que podría derivar incluso en un problema de trata. Tenemos niños de Chiapas, tenemos niños de Celaya, tenemos niños de San Luis Potosí, tenemos niños de Toluca y muchísimos del Estado de México. Entonces es importante que se tenga este registro y este banco de datos para obtener un control y evitar precisamente que se vulnere algún derecho o ponerlos en una situación de trata, de discriminación o de algún tipo de abuso. Los albergues en alerta están ubicados en Citácuaro, Lázaro Cárdenas y Morelia. El resultado de este estudio que determinó que el derecho que más se vulnera en los menores es el de acceso a la información en un 90%, la atención a personas con discapacidad en un 96% y la atención a personas con discapacidad en un 96% será entregado a la Junta de Asistencia Privada para su atención. Para Quasar TV, Sandra Saenz.